Oye hijo, soy tu mamita. Como no estoy en la casa hasta mañana por la tarde, tienes que hacerte la lonchera solo. Te digo lo que vas a poner. De la refrigeradora tienes que sacar las papas cocidas y el huevo cocido. Un jugo de naranja para beber y de postre vas a elegir una manzana, porque tienes que comer fruta y verduras. Hijo, tienes que hacer los deberes antes de las nueve. Un beso fuerte. Para escuchar el mensaje de nuevo, pulse 2. Para borrarlo, pulse 3.